Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conversando con Gio. Hoy tenemos una gran invitada, la bióloga Magdalena de los Palos, quien actualmente está estudiando su maestría en el posgrado de Ciencias del Mar y la Hipnología. Hola, Mariana. Hola, Excel. Bienvenida. Hola, Brenda. Vamos a esperar a que se conecte la bióloga. Hola, Rebeca. En esta tarde estaremos hablando de estrellas de mar, en particular de un género que es el Luidia, con el que actualmente está trabajando Magdalena. Hola, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ti. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada, la bióloga Magdalena de los Palos Peña, quien es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente está estudiando su maestría en el posgrado de Ciencias del Mar y la Hipnología. Ella está en el Laboratorio de Sistemática y Ecología de Quinodermos, y también trabaja con ejemplares de la Colección Nacional de Quinodermos, Marielona Casino-Dios. Magda, bueno, pues vamos a comenzar esta charla. Sí, muchas gracias. ¿Podrías platicarnos tu historia? ¿Cómo fue que te decidiste por estudiar biología? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante. En realidad, yo no supe que quería estudiar biología hasta muy tarde en la preparatoria, en realidad. Yo no sabía que quería estudiar, pero siempre en mi casa hubo como muchos libros y muchas enciclopedias de cosas marinas, porque mi papá era buzo. Entonces, a él le gustaban muchísimo todo referente al mar. Entonces, él tenía siempre muchas cosas, muchos libros, muchos documentos, incluso tiene una colección personal de malacológica, de conchas. Entonces, llegó un punto en la carrera en el que, bueno, más bien en la preparatoria, en el que yo dije, pues es que creo que es esto lo que quiero. Me di cuenta de que la biología literalmente, estudio de la vida, lo es todo. Entonces, dije, pues si es todo, pues yo quiero estudiar eso, ¿no? Y pues así fue como decidí estudiar biología realmente. ¿Y cómo fue que, bueno, ya durante la carrera, al final, para hacer tu proyecto de tesis, ¿cómo fue que te decidiste por los equinodermos? ¿Cómo nació ese amor por ellos? Pues mira, en realidad, más o menos cuando iba como a la mitad de la carrera, yo ya estaba familiarizada con que quería trabajar con invertebrados marinos. No estaba segura de qué invertebrados marinos, no sabía bien por qué grupo inclinarme. Y terminé estudiando equinodermos, particularmente las estrellas de mar, porque tuve un trabajo en la mitad de la carrera en un acuario. Y teníamos un ejemplar de una estrella, una pentasera Stokumigi. Y yo estaba a cargo de la alimentación, del cuidado, de toda la fauna que teníamos ahí. Yo estaba a cargo de su cuidado, y entonces me enfoqué mucho en esta estrella. Me llamaba mucho la atención su comportamiento, lo que hacía, cómo se movía. Todo, todo, todo me llamó la atención. Y a la par, estudiando en la carrera, estaba teniendo las clases de invertebrados marinos. Entonces dije, este es el grupo, estos son los animalitos que más me están llamando la atención, y quiero saber más, ¿no?, de ellos. Y así fue que terminé decidíndome por el grupo. O sea, particularmente estrellas, por este ejemplar que teníamos en el acuario. Muy interesante. Ya fue como, empiezas a trabajar, ¿no?, ¿cierto?, para tu tesis de licenciatura con estrellas. ¿Trabajaste con un grupo en particular de ellas? Sí, en la licenciatura yo trabajé con un grupo de estrellas de profundidad. Él es una familia de estrellas, en realidad, que se llama Avento Pettini. Yo llegué a la colección principalmente porque necesitaba hacer el servicio social. Ya sabía que quería trabajar con estrellas y la verdad es que no tenía idea de cómo hacerle o en dónde. Y cuando estaba cursando el taller, coincidió justo en esos momentos que invitaron al doctor Solís. Si la gente que está escuchándonos ha estado viendo los lives de Gio, saben que fue el primer invitado. Y que él es el doctor que se dedica a trabajar aquí en el Museo de México. Fue todo muy rápido, coincidió con que él fue invitado a darnos una plática, lo conocí. Y finalmente, pues, así terminé yendo a la colección a trabajar con estrellas, a hacer mi servicio social. Y finalmente la tesis de licenciatura, que es la que trabajé sobre las estrellas de profundidad, ¿no? Este grupo es súper interesante para mí. Me parecen unos animales fantásticos. Y tienen muchas características que los hacen realmente únicas. Y que además, creo que cuando la gente escucha que trabajamos con estrellas de mar, en mi caso, cuando escuchan que trabajo con estrellas de mar, mucha gente es como, ¡ay, qué padre, qué bonito, no sé qué! Y tal vez no se dan cuenta de que en realidad son poco estudiadas. Contrario a lo que alguna gente pensaría, todo el mundo conoce una estrella de mar, pero la verdad es que no son tan estudiadas como uno pensaría, ¿no? Y pues, así fue la historia de cómo trabajé con ellas. Sí, como dices, las estrellas, bueno, dentro de los equinodermos, las estrellas de mar son como que las más reconocidas, ¿no? Como que las fáciles de identificar y las más bonitas y todo eso, pero como ya lo mencionas, aún falta mucho por estudiar. Bueno, para el público que como que no sabe como las generalidades de este grupo, ¿les podrías compartir más un poco de ellas? Claro, claro, claro que sí. Mira, las estrellas de mar, como ya lo mencionamos desde el inicio de esta charla, son equinodermos, ¿no? Muy a grandes rasgos, los equinodermos son invertebrados marinos y está compuesto por cinco clases que ya habíamos mencionado un poco, que son las estrellas de mar, los erizos, los crinoideos o lirios de mar, los ofiroideos y los pepinos de mar. Todos estos organismos comparten ciertas características que nos hacen un equinodermo, principalmente la simetría pentarradial, lo que quiere decir que están segmentados en cinco partes simétricas o iguales. Las estrellas están divididas en siete órdenes, esa es la clasificación taxonómica del grupo, son siete órdenes básicos, y bueno, son animales que podemos encontrar prácticamente en todos los mares, a casi todas las profundidades, y hay organismos que son de aguas someras o de poco profundas, y tenemos registros de estrellas muy, muy, muy profundas, ¿no? Bueno, no sé si podrías mostrar, Gio, una de las imágenes, la primera imagen que te envía. Pues, les quería mostrar un poco del género que yo trabajo. Y, bueno, hablando de las generalidades de los equinodermos y de los asteroideos, esta estrella que estamos viendo es, lo diría que la trata, es una estrella típica, por así decirlo, una estrella que encuentras fácilmente en aguas someras, en la playa, por ejemplo, y que tiene cinco brazos. No sé si podrías mostrar la siguiente, por favor, Gio. Este es otro ejemplo del mismo género, trata de enfocarme en buscar imágenes del género que yo trabajo para que se familiaricen un poquito más con este género tan bonito. Esta especie que vemos aquí se llama loidea magnífica. Está tratando de ejemplificar que algunas de las estrellas tienen más de cinco brazos, en realidad hay estrellas que pueden tener hasta 50 brazos, ¿no? No es lo normal o lo típico que uno espera de estos animales, pero también pueden presentar muchos brazos. Este género que yo trabajo y del cual les quiero platicar un poquito el día de hoy se llama loidea. El género loidea está compuesto por aproximadamente 49 especies válidas actualmente y todas son de aguas someras. Pueden llegar a estar en profundidades un poquito mayores, como, digamos, 500 metros, un máximo de profundidad, pero en general todas las vamos a encontrar en aguas muy someras. Las estrellas de este género son muy interesantes porque tienen hábitos enterradores. Esto quiere decir que pasan la mayor parte de sus vidas enterradas en el sustrato, a unos cuantos centímetros del sustrato. Estas estrellas es interesante porque gran parte de la morfología que tienen las estrellas está dada por estos hábitos de enterrarse. Vamos a ver si se puede ver un pequeño video que me va a hacer favor yo de mostrarles. Esa especie que están viendo en pantalla se llama loidea senegalensis. Es una estrella del Atlántico. Y en este pequeño video nada más es para ejemplificar cómo es que estas estrellas se entierran. Las estrellas del orden paxilosida, que es al cual pertenecen este género, tienen sobre la superficie dorsal o abactinal, digamos, la superficie que estamos viendo del cuerpo, las placas están segmentadas como forma de paxilas. Y estas placas les funcionan para que al momento de doblar los brazos, al momento de doblar las extremidades, les permite tener flexibilidad hacia los lados, hacia adelante, hacia todos lados, digamos, para poder hacer esto que está haciendo la estrella del video. Esta estrella está utilizando el brazo para empujar las partículas de sustrato encima de su brazo y así quedar enterrada como finalmente estamos viendo en el video. Generalmente así es como las vamos a encontrar con un cachito del disco del centro del cuerpo. Ligeramente expuesto y todos los brazos completamente enterrados. Estas estrellas son súper interesantes porque no tienen la capacidad de avertir su estómago. Esa es una característica que tienen algunas estrellas de distintos órdenes de mayoría. Pero estas estrellas no tienen la capacidad de hacer eso. Entonces, ¿qué hacen estas estrellas? Simplemente abren la boca muy muy grande y engullen todo lo que encuentran debajo del sustrato. Ellas se entierran tanto para evitar ser depredadas como para encontrar más fácilmente su alimento. Se alimentan principalmente de animales infaunales, es decir, de animales que están prácticamente toda su vida viviendo dentro del sustrato. Entonces, bueno, este es el grupo que yo trabajo. Yo quería enseñarles un poco sobre sobre las características de este grupo que es muy particular. Y bueno, ya vieron dos representantes del género que pueden ser que tengan cinco brazos, pueden presentar hasta once brazos las de este género. Y pues bueno, eso es de las cosas más interesantes del género en cuestión, ¿no? Bueno, quisiera platicarles un poco sobre mi proyecto. No sé si quisieras tocar algún tema en particular. No, está bien. Adelante. Cuéntanos un poco de qué va tu proyecto de maestría. Sí. Como mencionó Gio al principio, yo soy estudiante de maestría, de la maestría en ciencias del mar y la imunología en posgrado UNAM. Yo, este género del cual les acabo de platicar un poquito, me llama mucho la atención justamente por esas características peculiares que tienen los paxilócidos y bueno, en general este grupo. En cuanto a mi proyecto de maestría, yo me dediqué a hacer una revisión del género de las especies que se encuentran en el Pacífico Mexicano. En el Pacífico Mexicano tenemos un listado de 15 especies pertenecientes a este género y bueno, principalmente trabajo taxonomía que es lo que hacemos en el laboratorio y lo que hice fue hacer la revisión taxonómica del género para determinar qué especies tenemos en el Pacífico Mexicano, cuáles son sus características, cuáles son los caracteres diagnósticos que nos permiten definir qué especie tenemos, vaya, o diferenciar entre las 15 especies particulares de esas 15 especies y utilicé una herramienta que se llama morfometría geométrica. La morfometría geométrica es el estudio de la covariación de la forma con factores subyacentes. Esto quiere decir que utilicé la forma en este caso de una estructura para determinar si existen diferencias significativas, es decir, se utiliza estadística multivariada para determinar si existen diferencias entre formas que sean dados por factores intraspecíficos o interespecíficos. En este caso yo trabajé con una placa que se llama odontóforo, es una placa que está situada entre las dos placas orales de las estrellas en la boca. Y pues esta placa es muy importante, es un rasgo basal, digamos, o muy conservado en el grupo, entonces utilicé la placa para determinar y definir con más precisión si se trataba de una especie o de la otra, ¿no? Y bueno, así es que determinamos el listado de las 15 especies que se encuentran en el Pacífico Mexicano, que pueden compartirse con otros países, ¿no? En realidad muchas de las especies están distribuidas hasta Centroamérica o hacia el norte, ¿no? Y pues bueno, una parte de la de la tesis que fue muy relevante para el proyecto y que también quisiera platicarles un poco es el caso de una estrella que es muy especial, es parte de este género, pero que es un poquito diferente a lo que conocemos como cualquier otra estrella. No sé si podrías mostrar la imagen por favor, Gio, de esta bonita estrella. Esta estrella que están viendo es un poco tema central de esta charla porque se llama Luidia la Tierra de Ata y el título llevaba la frase de una estrella no tan estrellada porque pueden observar la forma peculiar de los brazos que tiene esta estrella. cuando Grey el naturalista que la describió encontró esta especie él la definió como algo completamente distinto a lo que él había visto hasta ese momento ¿no? Y fue o sigue siendo tal vez una especie que habla mucho sobre la historia evolutiva de las estrellas en general. Esta estrella esa estrella perdón fue considerada como un fósil viviente durante mucho tiempo. Provocó que este género del cual estamos hablando lo movieran para otras para otra clase incluso de quinodermos que es la clase somasteroidea que estamos hablando de fósiles. Entonces en realidad esta especie provocó que muchos investigadores estuvieran muy confundidos sobre cuál era el origen ¿no? Si esta especie pertenece a este género y es un fósil viviente ¿qué es lo que estamos viendo? A lo mejor el ¿cómo decirlo? Es la pieza que faltaba para determinar la evolución de las estrellas o yo qué sé ¿no? Entonces estuvo muy 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 discutido ese asunto y fue también la razón por la cual movieron al género que si eran paxilócidos que si no lo eran que si eran asteroideos como tal o eran de los fósiles o más asteroideos etcétera ¿no? Otra característica que tienen los paxilócidos y que es importante en este punto es que no tienen ano a diferencia del resto de los grupos de estrellas entonces esto también ha llevado a pensar a muchos investigadores bueno si no presentan esta característica el sistema digestivo está incompleto por así decirlo quisiera saber o no sé será posible que este grupo sea el más basal de todas las estrellas el más primitivo por así mencionarlo entonces este es este es un poquito de lo que me gustaría platicarles sobre esta estrella si recuerdan el principio de la charla les estaba comentando que estas estrellas mucho de su morfología está dada principalmente por los hábitos que tienen por los hábitos enterradores entonces ya para finalizar con esta imagen antes de que Gio la cierre no sé si alcancen a ver lo que se ve un poco como blancuzco son espinas y es lo que le da la definición al margen de los brazos pero justo antes de las espinas hay unas placas que son muy muy grandes bueno únicamente quédense con esa imagen mental de las placas que son grandes en el brazo porque como les comenté al principio estas estrellas para enterrarse como lo vimos en el video utilizan o más bien aprovechan la disposición de las placas que tienen en la superficie del brazo entonces eso quiere decir que tenerlas distribuidas de forma irregular les permite doblar los brazos de manera más flexible ¿no? bueno pues esta estrella que tenemos aquí pareciera ser o esto es esto es parte de lo que yo he pensado al respecto de esta estrella es muy importante señalar que todo esto es investigación que está al día ¿no? o sea no sabemos todavía muy bien qué ocurre exactamente con esta especie cuando se hicieron estudios moleculares de la especie resultó que efectivamente estaba dentro del género luidia y por varios autores posteriormente fue descartada la posibilidad de que fueran estrellas primitivas resultó que no no era un fósil viviente como lo habíamos pensado y que en realidad está simplemente emparentada con el resto de los paxilócidos o el resto de las especies o grupos de estrellas que se entierran entonces esta estrella tiene ciertas características que es las que les quiero platicar ahorita que realmente están dadas por el ambiente en donde vive más que por ser un grupo primitivo no sé si me si me da entender las placas que les que les mencioné ahorita esas pudiera ser que le estuvieran dando una mayor posibilidad de enterrarse a esta estrella porque esta estrella habita en el Golfo de Tehuantepec y a lo largo de toda la fosa mesoamericana ¿no? ¿qué tiene de característico este ambiente? bueno son sustratos gruesos sustratos más pesados para la estrella y además tiene unas características climatológicas muy muy difíciles es un ambiente difícil es un ambiente complicado un ambiente que está lleno de cambios de temperatura que está lleno de no sé por ejemplo paredes casi verticales porque es una zona de subducción es una zona que que está en constante cambio y es una zona que tiene muchísima influencia de los ríos y de y de la tierra en general digamos del continente hacia hacia el área también es una zona que está sujeta a cambios por los vientos los vientos del Istmo de Tehuantepec empujan las aguas de la superficie emergen las aguas del fondo y entonces es una zona de surgencia una zona que es muy productiva pero que también es casi una licuadora de de del por el movimiento del agua entonces esta especie pareciera o se cree que que la distribución de la especie es restringida a esta área entonces la hipótesis es que si esas placas tan grandes que presentan en los brazos no la presentan en el resto de las especies del género lo cual pudiera ser o estar relacionado con que esta especie necesita enterrarse en un ambiente donde es más difícil enterrarse en un ambiente donde las partículas son muy gruesas donde es muy muy difícil para la estrella meterse y no es tan rápido como en el video que vimos no sé esa es una de las posibilidades con la forma de esta especie otra cosa que no se alcanza a ver en la imagen pero es un hecho es que la estrella es casi plana como una hoja de papel mucho más plana que cualquiera de las especies del género y también puede estar relacionada a disminuir la superficie disminuir el área de contacto en el cual está recibiendo la presión de a lo mejor ciertos sedimientos ¿no? entonces esta es una estrella súper interesante es una estrella que les prometo que no van a encontrar una estrella igual de extraña en ningún lado del mundo porque es la otra solamente la tenemos en este lado en el Pacífico del lado de México y como les mencioné hasta Centroamérica ¿no? y pues un poco de lo que investigué de mi especie con respecto a esta especie es eso ¿no? explicar un poco que esta especie se encuentra dentro de este género porque si es tan distinta el resto de las especies porque vimos en los resultados de mis análisis que en realidad no es tan distinta como uno pensaría ya viéndola en un aspecto anatómico interno es muy similar al resto de las especies y utilizando la herramienta que les comenté que les comenté perdón al inicio que es la morfometría geométrica pues resulta que es muy parecida al resto de las especies que habitan en esta área y que por supuesto también deben estar expuestas a muchos factores similares si habitan todas en el Pacífico Mexicano y algunas comparten la distribución de esta especie ¿no? Pues a grandes rasgos esa es la investigación que yo llevé a cabo en mi maestría y pues nada es es padre es es un es un tema muy extenso en realidad Demasiado ¿y cuál cuál ha sido tu mayor reto ahorita durante tu maestría con el que te has enfrentado? Mi mayor reto creo que fue enfrentarme a el hecho de que son tan poco estudiadas al menos en su anatomía interna que yo tenía que literalmente jugarle a ver qué es lo que encontraba abrir una estrella y ver todo lo que salía de adentro trabajar con las las estructuras internas con el esqueleto era era muy complicado porque no había un previo que me permitiera saber qué era lo que estaba buscando yo abría animales sin saber qué era lo que iba a salir de ahí tenía que estar pendiente de cómo se iban desarticulando las placas para saber yo bueno esta placa se articula con esta otra o esta estructura se inserta de esta manera etcétera creo que ese es el mayor reto que yo enfrenté y que llevo mucho tiempo pero que al final resultó muy muy interesante todo lo que encontré sobre este sobre este género claro cuéntanos un poco más sobre tu estancia en el Smithsonian para los que no saben tú realizaste una estancia en el Museo Smithsonian de Washington ¿cómo fue esta experiencia para ti? es una experiencia única en realidad el Smithsonian el Museo Smithsonian es un lugar impresionante es un lugar que ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de ir de visitarlo y de trabajar tanto con los investigadores que están ahí como con el material que está disponible ahí es una cosa impresionante todo lo que hemos visto o todo lo con lo que hemos trabajado estoy hablando en el caso de los biólogos creo que no sé para la mayoría de nosotros es complicado imaginarse qué podemos encontrar a gran escala en otro lado en otro museo con otras características o con otro tipo de investigación o incluso como el Smithsonian que ha tenido mayor financiamiento para sus investigaciones mucho antes que muchas instituciones de otros países por ejemplo como en México entonces llegar y encontrar ejemplares del grupo que yo trabajo incluso de las mismas áreas pero a lo mejor ejemplares muy viejos o ejemplares que fueron recolectados más profundo o no sé encontrar cosas tan distintas a lo que uno ha visto es impresionante es de verdad ojalá que que todo el mundo pueda visitar el museo alguna vez en su vida porque es muy bonito el museo de historia natural digo en general los museos Smithsonian todos son muy bonitos pero hablando del museo de historia natural es impresionante y de verdad una experiencia que te llena mucho como investigador y como sí como estudiante de lo que sea te dediques al grupo que te dediques vas a encontrar ahí algo muy interesante y muy bueno ok sí esperemos que todos tengan esa oportunidad de ir a ese gran museo sí 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 es impresionante de verdad y hasta ahora cuál ha sido la mayor sorpresa que te has llevado a estar estudiando el género la mayor sorpresa wow creo que no esperaba encontrar digo cuando yo definí el anteproyecto que era lo que iba a trabajar yo con este género fue muy interesante porque yo no esperaba encontrar que las placas de la anatomía interna digamos el esqueleto a grandes rasgos de las luidias fuera tan peculiar estuve leyendo muchísimo y viendo muchos papers muchos trabajos sobre la anatomía de otras estrellas y encontrar cómo estaban dispuestas unas placas cómo se unían y se articulaban unas con otras en este género en particular me pareció súper interesante me pareció muy muy interesante y muy sorprendente que la forma de las placas estuviera tan relacionada por ejemplo al tamaño de los organismos o sea pareciera muy obvio tal vez que obviamente un organismo pequeño no va a comer lo mismo que un organismo grande pero verlo tan reflejado en las placas eso fue realmente sorprendente porque porque se nota muchísimo desde la cantidad de tejido o de músculo que tienen alrededor las placas y en cómo se insertan unas con otras uno puede ver como o inferir ciertas cosas sobre lo que va encontrando adentro de la estrella tanto simplemente abrirlos y encontrar en este género que son tan voraces abrirlas y encontrar un erizo completo es muy interesante entonces también ver que hay cambios en las placas entre una especie y otra por ejemplo y que están en lugares distintos y que seguramente comen cosas distintas eso es muy sorprendente eso es es muy padre encontrar eso claro si no fuera con estrellas de mar con qué otra clase de las cinco que hay bueno las cuatro que quedan de quinodermos con cuál trabajarías híjole es una pregunta complicada porque la verdad es que todos los equinodermos son muy bonitos los equinodermos son de esos grupos que que es difícil encontrar a una persona que te diga ay no eso está muy feo o sea no o sea creo que tú no me dejarás mentir los equinodermos son muy bonitos todos son son no sé cómo cómo explicarlo digamos el doctor francisco siempre usa una palabra muy acertada que es que son muy carismáticos son ejemplares de los cuales simplemente te enamoras entonces si yo no hubiera estudiado con estrellas creo que probablemente el grupo que hubiera escogido serían ofiuros porque son un grupo muy similar tal vez estructuralmente hablando son grupos hermanos pero también los ofiroídos siempre me han parecido muy raros como de formas muy extrañas muy peculiares desde cómo se mueven cómo se 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 enredan ciertos grupos que se enredan en los corales los górbanocefalios me parecen hermosos o sea me parece un animalito un animalito que fácil podría venir de otro planeta no sé me parecen muy bonitos y sí creo que ese es el grupo que hubiera escogido creo que le ganó a mi gusto el hecho de que las estrellas sean bonitas pero también como muy muy activas muy voraces me gusta que los ejemplares muchos son grandes hay estrellas muy grandes eso me gusta y me llama mucho la atención los ofiroídos se me hacen como muy frágiles como muy muy bonitos y muy no sé son muy lindos pero creo que esa es la razón por la cual me fui por las estrellas son un poquito un poquito más rubas bueno no sé si en el público tengan alguna pregunta que le hicieran hacer a Magda ahora es el momento estuve pensando en algunos temas que pudieran llamarle la atención a las personas como preguntar no sé datos curiosos sobre las estrellas por si alguien no se anima a preguntar ahorita qué les gustaría saber o sea hay ejemplares que son muy profundos hay unos que son muy someros ya vimos en la charla este grupo en general es de aguas someras no sé por qué será eso por qué no en aguas profundas no lo sé te pregunto Brenda que cuál es tu grupo o especie favorita y cuál es la menos favorita el grupo o especie favorita el grupo yo creo que definitivamente se lo llevan los paxilócidos que es el orden que trabajo incluso los que trabajé en la licenciatura es un orden muy cercano incluso los han mezclado es otro orden el orden notomiótida pero son muy parecidos creo que creo que los paxilócidos son los favoritos especie favorita híjole eso está un poquito más difícil porque porque no sé si mi especie favorita sea por ejemplo una luidia nunca lo había considerado en realidad creo que de mis especies favoritas pudiera ser pentaseraster kuminji que es la especie que les platiqué que teníamos en el acuario no sé si tenga que ver con ese ejemplar del cual yo estaba enamorada y el menos favorito no sé no sé no creo tener un menos favorito tal vez pudiera ser que los bristíngidos no me gusten tanto especialmente sabiendo que a que a abren le gusta mucho ese grupo pero pero no es que no me gusten simplemente me parecen como más complicados y más raros ¿no? y ya se pregunta Daniel Mireles si evolutivamente qué clase surgió primero si la fluidea o la esteroidea híjole pues eso eso está súper súper debatido gran parte de lo que creemos sobre estos grupos está dado por justamente este debate sobre los paxilócidos y sobre si son basales o no son basales discutimos que los paxilócidos no tienen ano eso es una característica que comparten que es el único grupo que comparte con los ofiroideos porque los ofiroideos tampoco tienen ano ¿no? entonces esta parte de si bueno ¿quién fue primero? el ofiro o la estrella híjole como que no no me parece que sea tan tan claro un origen evolutivo así sino simplemente una especie ancestral o sea una especie ancestral para ambos grupos a partir del cual pues divirgieron ¿no? ambos entonces yo creo que yo creo que es más bien una evolución divergente bueno una evolución a la par digamos pero aparte de las otras clases de quinodermos a partir de un ancestro común y pues bueno de ahí si los paxilócidos fueron los más basales pues puede ser que a partir de ahí ya desarrollaran el ano no lo sé hay también por ahí una hipótesis de que es al revés que que los paxilócidos son más derivados porque han perdido el ano ¿no? o sea como la hipótesis invertida ¿no? pero bueno eso es eso es lo que lo que yo pienso sí ya lo está regañando Johnny que dice que eso no se hace te pregunta Excel que si crees que la morfometría geométrica si es una herramienta que ayuda a definir grupos taxonómicos y que que se tome en cuenta para elegir la estructura que someterías al análisis sí la la morfometría geométrica definitivamente conforme trabajando te vas dando cuenta de todas las posibilidades que tiene todo lo que te puede ayudar a determinar ¿no? cuando tú tienes una un grupo que tiene variabilidad morfológica tan grande por ejemplo como es las luidias dices bueno es que qué tanto es tantito qué tan diferente puede ser una estructura puede ser un poco tal vez no tan no tan obvio o no son características digamos que puede ser subjetivo ¿no? entonces si yo lo veo diferente si tú lo ves diferente si si lo vemos más o menos diferente es un poco subjetivo pero la morfometría geométrica te permite eliminar un poco esa subjetividad a través de un estadístico ¿no? que sí con todas las limitantes que pueda tener la estadística multivariada en realidad es una herramienta que sí te permite sustentar algo que a lo mejor tú estás viendo y quitarle esa parte subjetiva de tu trabajo ¿no? o sea que realmente o numéricamente la forma esté mostrando diferencias significativas eso te ayuda a ti a defender que estás diciendo que X estructura o X especie es distinta de las demás ¿no? y en cuanto a qué criterios utilizas bueno la morfometría es una herramienta un poco abstracta utilizo matemáticas abstractas pero es una herramienta muy noble también o muy vaya se siguen pasos elementales como para que todos los tipos de análisis que tú quieres hacer sean realmente estandarizados no sé si me explico a lo que voy es que cada cada vez que tú quieres realizar determinado análisis necesitas cumplir con ciertas características en tu muestra ¿no? entonces un criterio para utilizar una una placa bueno yo los yo los pondría más o menos no necesariamente en ese orden pero yo pondría que sea una estructura conservada en el en el grupo o sea que no sea una estructura que esté sujeta a cambios porque es erosionada por piedras o por el ambiente en general sino que se conserva que no tenga tanto cambio entre ejemplares juveniles y ejemplares adultos que sea posible estandarizar eso ¿no? y bueno que sea fácil de identificar un punto anatómico de referencia porque la morfometría geométrica funciona con eso ¿no? con landmarks que son puntos anatómicos de referencia ya sea de la unión de una placa con otra o del largo y el ancho etcétera entonces si tenemos unos dos puntos anatómicos al menos con esa placa se puede trabajar ¿no? entonces creo que creo que esos serían los criterios para usar pregunta Mina ¿cómo es trabajar con el doctor Francisco? trabajar con el doctor es muy muy padre es una persona increíble es una persona que sabe muchísimo de lo que hace y realmente te transmite esa pasión por los equinodermos creo que todos los que hemos pasado por el laboratorio hemos terminado enamorados de los equinodermos y eso es algo que él te transmite desde el día uno desde la primera vez que lo escuchas hablar sobre un pepino de mar o sobre un erizo es impresionante es muy bonito trabajar con él porque es trabajar con alguien que comparte una pasión contigo alguien muy dedicado muy muy bien hecho y eso nos lo transmite a todos los que trabajamos con él así es eso trabajar con él sí se pregunta Barbs que qué le dirías a la Magda de la prepa que eligió estudiar biología le diría que que lo hizo muy bien en realidad creo que a todos nos ha pasado al menos a mí me ocurrió al principio de la carrera si llegué a dudar si llegué a decir esto es esto esto está muy raro no sé si quiero seguir aquí no sé si es lo que me gusta y en algún punto casi por arte de magia hay algo hay un trabajo un proyecto algo que estás haciendo en la carrera que te dice de aquí eres y la verdad es que no me vería haciendo otra cosa pregunta pregunta Ari Alarcón dice hola Magda cuánto mide la especie que estuviste estudiando la de la última foto que nos mostraste la de la Luidia la tiradieta me parece sí Luidia la tiradieta esas las tallas máximas de radio mayor por ejemplo serían alrededor de 70 milímetros no es muy grande les estoy hablando de algo como esas serían las tallas más más grandes y pues sí en general es esa la talla máxima ok pregunta Axel que si no hubieras estudiado estrellas ¿qué otro grupo te hubiera gustado estudiar? es un poco de lo que de lo que platicábamos hace rato el otro grupo que me hubiera gustado estudiar serían dos ofuros son muy muy bonitos también en particular el grupo que que trabaja la chica de nuestro de nuestro laboratorio Free que trabaja con górgonos cefalidos esos son mis ofuros favoritos por muchos son muy muy bonitos Maida y si no hubieran sido equinodermos ¿qué otro grupo te hubiera que otro invertebrado o mami ¿qué otro grupo? pues mira en realidad poco antes de entrar a trabajar con equinodermos estuve trabajando con crustáceos también son muy bonitos también son muy carismáticos para algunas personas creo pero son animalitos que son son muy bonitos son muy interesantes y la segmentación del cuerpo y el exoesqueleto y vaya es la complejidad estructural que tienen los crustáceos es de las cosas que más me llaman la atención dice Axel que es hibriosos híjole los hibriosos en realidad creo que porque nunca tuve un contacto tan directo con ellos nunca fue nunca los considero una opción pero la verdad es que cuando Axel nos mostraba esas imágenes sobre los impresarios tan bonitas y que también tienen una complejidad muy grande en realidad pudiera haberlo considerado si hubiera sido una opción también pero creo que el grupo así el segundo favorito son los crustáceos y también es un grupo con una diversidad morfológica enorme puedes encontrar literalmente de cualquier forma hablando como de los balanos por ejemplo pegados a las ballenas mucha gente podría no imaginar que es un crustáceo emparentado con un camarón pero lo son esas cosas me gustan y si eso hubiera sido el grupo ¿y qué sigue Maida? después de tu maestría piensas hacer doctorado de trabajar darte un descanso pues fíjate que es un tema digamos complicado creo creo que ya es un común denominador que esta pandemia nos viene a cambiar la concepción de todo de todo lo que estábamos haciendo con nuestras vidas entonces definitivamente yo si quiero estudiar el doctorado si están mis planes pero también me gustaría evaluar o hacer otra cosa si han estado viendo desde el principio de la transmisión la verdad es que yo estudié biología porque es un todo la biología es todo la biología estudia la vida y la vida es todo entonces a mí me gustaría mucho explorar otras áreas de la biología entonces no sé si también sea bueno para mí trabajar un tiempo luego meterme al doctorado la verdad es que la investigación en México es complicada entonces tampoco tengo tanto tiempo disponible si quiero perseguir una plaza de investigador necesito hacer el doctorado y la verdad es que es el tipo de cosas que creo que también son experiencias únicas tal vez no sé un tiempo antes del doctorado te permita tener un poco más de madurez o no sé o poder definir bien qué es con lo que quieres trabajar o dedicar tu investigación porque es digamos un parteaguas en tu vida académica entonces pues sí sí lo quiero hacer y pues lo que sigue todavía está un poco incierto pero definitivamente es una de las metas te irá muy bien eres muy bien estoy segura que lograrás todas tus metas no sé si tengan alguna pregunta más que le quieran hacer a Magda ya solamente tenemos unos 10 minutos aprovechen si quieren saber algo algún dato sobre otra estrella tal vez te pregunta Axel si los crustáceos de profundidad ahora que lo mencionas creo que también se podría aplicar morfometría geométrica en algunos de la familia Martino sí claro la verdad es que la morfometría geométrica es una herramienta conforme la vas entendiendo porque la verdad es que como les mencionaba utiliza matemáticas muy abstractas pero una vez que vas entendiéndolo te das cuenta de que en realidad el universo también todo es formas todo está en una hipersfera todo lo que observas todos los todas las formas de vida que tenemos en el planeta están expresadas en una hipersfera y pues ya en tus debrayes mentales te puedes encontrar visualizando esas hipersferas gradillas de deformación de todas las formas que vas teniendo a tu alrededor y te das cuenta de que lo puedes aplicar a cualquier grupo y en realidad se puede aplicar a la forma general del cuerpo se puede aplicar a la forma de las placas a la forma de una estructura de un de a lo mejor de un de una pata por ejemplo hablando de cualquier animal ¿no? se ha aplicado mucho por ejemplo a la forma del cráneo humano a la forma de de muchos esqueletos de distintos mamíferos y de vertebrados en general ¿no? entonces sí y además de que los organismos de profundidad siempre son interesantes ¿no? sean lo que sean a mí siempre me ha parecido me parecen muy muy interesantes ¿no? este poliquetos ¿no? por ejemplo los poliquetos de las ventilas hidrotermales son rarísimos tienen formas muy raras todo 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 se le puede hacer morfometría morfometría de erizos sí de pericelarios de pericelarios de erizos exacto ahí ya te salió una colaboración dice Axel que deberían de hacer un artículo sobre eso aprovechan la cuarentena dice sí sí la verdad es que sí o sea cosas por hacer siempre hay un montón trabajo siempre hay y y sí o sea entre los organismos que 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 interactúan en el en el en este caso en el mar que estamos hablando de invertebrados marinos pero los organismos interactúan entre sí entonces no tiene nada de raro que los investigadores que estamos investigando esos organismos también interactúemos por fuera para conocerlos un poquito más no no sé si hay alguna pregunta más estamos llegando casi al final un dato curioso que les quieras dar Magda sobre las estrellas datos curiosos la especie que se encuentra a mayor profundidad hasta el momento estuve investigando un poco justo para esta charla y poder darles un dato interesante resulta que encontré una especie que aparentemente pertenece al género y menaster son unas estrellas de profundidad rarísimas también que son muy aguadas casi como gelatinosa y que aparentemente ha sido encontrada hasta 8400 metros de profundidad ahora ese registro no está publicado es un registro aparentemente de un ejemplar que está depositado en el Smithsonian pero encontré otro registro un poquito menos profundo que son 7200 metros que corresponde a una especie que se llama Eremica cervicina la especie más profunda y más o menos pues ya sabemos que las encontramos hasta en 0 metros como en como las Luigis una pregunta por ahí Brenda si le cuentes algo curioso de Ventopectinide algo curioso sobre Ventopectinide Ventopectinide es la familia que trabaja en la licenciatura son las estrellas que son solo de profundidad esa familia solamente se encuentra en aguas profundas y un dato curioso que serán son las únicas estrellas del único orden de estrellas que presenta las placas marginales imbricadas quiere decir que no están una sobre la otra sino que están desbastadas las superiores con respecto a las inferiores las super marginales con respecto a las infero marginales y otro dato curioso de estas estrellas es que hay algunas hay un par de publicaciones donde describen bioluminiscencia en estas estrellas y también aparentemente serían el único orden de estrellas que presenta bandas musculares que corren a lo largo de los brazos lo que se sugiere que pudiera ser debido a que tengan la capacidad de doblar los brazos y posiblemente nadar cortas distancias y ya listo bueno alguna otra duda alguna otra duda aprovechen los últimos minutos que otro dato dice Axel de la estrella más rara morfológicamente que conozcas ah bueno eso definitivamente se le lleva Platasterias o bueno la estrella que vimos hace rato Luidia la Tierra de Ata Platasterias es un nombre alterno porque es el género donde la escribieron originalmente pero bueno es Luidia la Tierra de Ata y es la más rara que conozco creo esa y la Simenaster de las cuales les platicaba ahorita las que son de profundidad también tal vez si pudiéramos verlas todo el tiempo en su hábitat natural no se verían tan raras pero como normalmente las vemos una vez que las extraen de los buques o de un barco pues es una masa gelatinosa extraña no muy bonita de ver también son muy extrañas son muy raras esas dos tendrían que llevarse mis de lo que me parece más raro en el mundo de las estrellas perfecto bueno pues ya estamos llegando al final Magda te agradezco que hayas aceptado platicar con todos nosotros de platicarnos tu proyecto cual es muy interesante cual has encontrado cosas increíbles que aún te falta mucho por descubrir muchas gracias por el espacio este es un espacio increíble muy 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 amigable y muy muy interesante con todos los invitados que has tenido están súper padres los proyectos de todos y de verdad qué padre que que todo el mundo quiera como dar a conocer lo que están trabajando ha sido una experiencia muy padre muchas gracias a ti de nada gracias a todos los que nos acompañaron nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado próximamente ya les subiré más info también va a estar muy interesante gracias Magda gracias a todos gracias a todos por estar aquí por hacer preguntitas nos vemos nos vemos muchas gracias bueno yo no tengo una pregunta que la estrella más pequeña de Carlos se quieren esperar hasta el final la más chiquita seguramente pertenece al género Patiriela y la que yo conozco que tiene las tallas más pequeñas es Patiriela Parviví para las las estrellas de este género son muy pequeñas y esta estrella no debe pasar un adulto de tallas más grandes que una uña tal vez ¿no? esa sería la más chiquita muchas gracias Ari saludos a todos los que nos acompañaron de Argentina Brasil gracias gracias a todos nos vemos nos vemos bye 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 gracias Gracias.